¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, no olviden que aquí abajo puedes apoyar este canal de Apoya a un Creador, así que abajo está toda la información para que puedas ser parte de este canal. En el video de hoy vamos a ver mis tres presets preferidos del Big Sky, los hice yo. Uso tres presets de los que me gustan, les voy a decir cómo los uso, les voy a decir cuáles son. Sin embargo, pues bueno, la configuración se las estaré compartiendo después cuando pueda sacar mis presets del Big Sky. Así que no siendo más, vamos con el video. Listo amigos, aquí estamos. El primero que lo guardé acá en el app, se llama uno por el momento, es la opción dos que dice Chorale o Chorale, Chorale, Corale, como quieran decirlo, no sé. Es esta segunda opción. Vamos a activarlo y ¿qué tal suena? Bueno, en este momento estoy usando el EP Booster para que me dé un poquito más de fuerza y el Morning Glory, un poquito de Drive, no es mucho, suena así. No es mucho, así que bueno, aquí vamos con el primer preset. Este preset lo uso más que todo para mirar el preset. Melodías para acompañamientos. Obviamente todo esto es algo un poco más ambiente, llamémoslo así. Funciona muy bien, voy a colocarle un Dile a Crochet con puntillo. Suenaría algo así. Este lo uso para, como les decía, este tipo de ambiente como para incluso melodías, voy a bajarle un poco el Dile a Crochet. Este lo uso, como les decía, para este tipo de melodías a arpegios, donde la River se puede entender más. Muchos de ustedes saben que si le aumentamos mucho la River, pues como tal, la melodía principal o lo que yo esté haciendo en la guitarra, el fraseo, no se va a entender muy bien. Bien, entonces digamos, esta es la que uso para esos momentos. Vamos con la segunda, la B, te voy a llamar 2. Y acá ya tengo es un Shimmer. Eso sí ya obviamente es más ambiente, es más para un acorde, no tanto como para una melodía, sino para acordes. Y suena así. ¡Gracias! Voy a usarlo en otro tipo de acordes. Como ven, Como ven, suena bastante bien, para melodías no lo uso, la verdad, no suena mal. Como ven, para melodías no suena mal, pero la verdad lo uso más para otro tipo de acordes o para otras cosas. Y vamos para el tercero y último, que es uno, yo creo, de los preferidos de varios guitarristas, que es el Cloud. Si, este ya es el ambiente, ya grandísimo, que crea este pedal. Miren cómo suenan con dos acordes no más. Miren cómo suenan con dos acordes. Otro tipo de acordes. Otro tipo de posiciones. Miren cómo suenan con dos acordes. Como ven, este es uno de los más usados. Este es mi preferido, la verdad, para los ambientes, para que quede prácticamente bien arriba de la guitarra en pads, en ambientes. Entonces, me encanta este. Estos son mis tres favoritos de ambientes. Si ustedes les gusta, díganme aquí en los comentarios cuál les gustó, si el uno, el dos o el tres. Próximamente estaré subiendo más videos de este pedal. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido, les haya gustado. Pronto voy a sacar mis presets de este Big Sky. Si les gustó, comenten aquí abajo. Mi idea es no sacar uno, ni dos, ni tres presets, sino voy a sacar varios. Así que, si ustedes están interesados, comenten aquí abajo. Pronto los montaré. Estoy mirando plataformas para montar todos los presets que ya he hecho. Tanto el Big Sky, como la Pod HD 500, la Bose M80 y más pedales, la Helix. Así que, si estás interesado en alguno de estos presets, comenta aquí abajo para que yo creo que va a haber una sorpresa para los 100,000 suscriptores. Así que, Dios les bendiga. No olviden suscribirse a este canal porque ya estamos llegando a los 100,000. Así que, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Chao.